pues muy buenas chicos ya estamos en directo si me podéis confirmar que todos se veis escucha correctamente arrancamos en nada como siempre aprovecho me paso a saludar por el chat en directo por aquí veo a alberto sebastián a joan fuertes miguel ángel roldán chente mansilla álvaro calvo minguel que es miembro ro del canal y centrando os vais sentando en los primeros asientos muchas gracias álvaro tenemos también a miguel ap josé girado la claqueta paraguay marcos agüero tomás rodríguez todo gay vale chicos entonces la dinámica de directo siempre que hacemos un preguntas y respuestas lo que hago es anunciar unos días antes en este caso fue antes de ayer si no me equivoco que iba a hacer este directo lo pongo en la comunidad para que me podéis hacer vuestra pregunta y es lo primero que voy a responder por eso es súper importante de verdad o sea suscribiros suscribiros al canal súper importante le dais a la campanita activáis todas las notificaciones y así yo cuando anuncie que vaya a hacer un directo pues podéis preguntar a la comunidad y así os aseguráis que respondo vuestra pregunta bueno entonces lo que voy a hacer es eso primero las preguntas que habéis dejado en el post de la comunidad y luego pasamos al chat en directo así que voy a poner ya la pantalla para que lo podamos ver todos a ver lo tenemos por aquí a ver yo tengo que hacerme un poco más pequeño porque si no no lo vemos ahí estamos esto bueno este es el post de la comunidad tengo que hacerme todavía un poco más pequeño porque si no no me veis súper importante mientras estoy poniendo esto os vais justo ahí abajo pone el botón de suscribirte y le das de verdad te lo agradeceré muchísimo y así pues te puedo responder perfectamente sin ningún problema en el directo esto lo tengo que hacer un poquitín más grande porque si no no lo voy a ver no lo vamos a ver aquí en la pantalla espero que así se vea de todas formas voy a ir leyendo así que ningún problema de acuerdo entonces voy a intentar ir bastante rápido a ver si lo puedo ajustar un poco más yo creo que así muchísimo mejor vale places in 360 nos pregunta que lentes recomiendas para hacer foto callejera y retrato de vez en cuando vídeo vamos a ver normalmente para street photography se recomienda 35 milímetros uno que te recomiendo yo y que da la casualidad que además tengo por aquí no ha sido nada forzado de verdad es voy a ponerme aquí así mucho mejor este que tengo por aquí vale samyang 35 ahí lo iluminado es súper pequeño samyang 35 milímetros f 2.8 vale o sea objetivo súper pequeño cuesta 200 euros 200 euros es por lo que lo compré yo va cambiando un poco el precio pero está súper bien 35 milímetros si te encaja otra distancia focal pues tienes un montón de 50 milímetros un montón de 24 milímetros 85 yo sí que te recomendaría una focal fija más que nada porque fuera pequeña de acuerdo entonces seguimos avanzando big cuando crees que veremos una nueva sony a psc a qué precio podríamos esperarla viendo cómo van evolucionando los percios de sony a ver yo apostaría a que se presentará en abril y en cuanto al precio pues bueno seguramente estemos hablando por encima del precio de la sony alfa 6600 si sale con buenas prestaciones es decir una cámara superior a la sony alfa 6600 yo creo que podría estar alrededor de los 2000 euros si estamos hablando de 4k a 60 frames por segundo en 10 bits yo creo que estamos o que estaríamos en torno a los 2000 euros y eso respecto a la fecha en primavera abril mayo más o menos por aquí apostar a sony por una sony apostar a sony por una psc a 10 bits como la fuji x t4 un saludo crack nos dice o sea nos pregunta carnaval comedy lo que estoy comentando en primavera yo creo que sony apostará por una sony a psc 4k a 60 frames por segundo 10 bits precio alrededor de los 2000 euros por esto me habéis preguntado bastante zahir por aquí que si no lo vemos todos que mierda perdóname le da el comentario aquí vale aquí tenemos la pregunta hola javi tengo una sony alfa 6400 y quisiera comprar dos objetivos uno todo terreno para viajes no sé si tirar por uno para psc o full frame y el segundo objetivo sería esa mañana 85 f 1.4 que analizaste muy buen objetivo por cierto me encanta la fotografía de retrato y street photography me lo recomendarías para mí a psc ya que el objetivo está pensado para full frame gracias me encanta tu canal y aprendo mucho un saludo a ver para psc no te recomendaría el 85 milímetros porque se te va a quedar demasiado largo además 85 milímetros en apsc sin tener estabilizador como el caso del alfa 6400 yo personalmente no te lo recomendaría el 35 que hemos dicho antes para para psc te puede encajar perfectamente y si no tienes también el 35 f 1.8 de sony que es un poquitín más caro pero está estabilizado pero yo personalmente a por el 85 f 1.4 una psc no tiraría play 6 y en 360 hola javi tengo una duda sony alfa 7 3 y a 7 r 3 no me puedo decidir y no sé si hay mucha diferencia entre una la otra además del precio me gustaría saber qué beneficio sobre la alfa 7 r 3 o sea qué beneficios ofrece la 7 r 3 sobre la alfa 7 3 a ver de verdad tengo un vídeo hablando sobre esto de acuerdo si buscas en youtube mira sony a 7 r 3 versus sony alfa 7 3 el primer vídeo que te sale es el mío este de aquí este de aquí de acuerdo y aquí pues bueno lo vas a tener explicado al detalle las diferencias básicamente por resumirte la alfa 7 r 3 sí que es verdad que tiene más resolución que esto puede ser una ventaja pero la alfa 7 3 tiene un mejor sistema de enfoque y la gestión de la iso es mejor vale luego aparte alguna pequeña diferencia que para eso sí que te recomiendo que te veas este vídeo al detalle porque aquí no tengo tiempo para responder todo esto y lo tienes muy bien explicado de verdad wilmer al monte sony alfa 7 3 versus a 7 c cuál recomiendas pues a ver pues a ver wilmer me parece muy buena pregunta y además he caído he caído porque bueno he caído que sepáis que al ese va a comprar la sony alfa 7 c dentro de muy poco va a vender la sony alfa 7 3 y en parte yo sí que el apoyo con esta decisión porque ella básicamente quiere un cuerpo full frame lo más pequeño que pueda vale y con pantalla abatible aún así la alfa 7 3 si solamente vas a tener una cámara sería mi primera recomendación porque tiene doble slot para tarjetas de memoria que esto enfocado al ámbito profesional me parece mucho más eficiente y el tema del joystick que para enfocar es mucho más útil nosotros es que bueno pues compartimos cámaras teniendo la s3 y la r3 yo creo que ella va a aprovechar y ella también lo cree que va a aprovechar mejor la pantalla abatible de la alfa 7 c y si necesita una cámara pues que sea más potente pues ya tenemos la r3 y aún así con la alfa 7 c sería suficiente carlos sierra o c perdón c sierra no sabemos si es carlos saludos javi tengo la sony alfa 6.000 y la 6.300 hago fotos y recientemente estoy realizando algunos videoclips crees que valga la pena ir a por la sony alfa 7 3 pues a ver depende depende de lo que de lo que sientas que cogeas de acuerdo porque perfectamente puede ser que tengas la necesidad de invertir en objetivos en ópticas antes que invertir en un cuerpo casos en los que podrías necesitar la sony alfa 7 3 pues básicamente para tener el estabilizador en el sensor si vas a grabar con ópticas que no tengan estabilizador óptico sí que notarías una gran diferencia en cuanto al enfoque automático alfa 6.300 y alfa 7 3 tampoco deberías notar muchas diferencias yo por lo menos en su día no las noté y sí que es verdad que la alfa 7 3 tiene una mejor gestión de la iso respecto a la grabación de vídeo bueno realmente una de las principales diferencias es el tema del rolling shutter que la alfa 7 3 está mejor gestionado no lo elimina pero vaya eso te lo tenlo en cuenta sí que me parece mejor cámara la sony alfa 7 3 por esto pero planteate si te merece la pena antes invertir en ópticas teniendo dos cuerpos a psc en vez de una cámara full frame vale borja martínez por aquí tenemos la pregunta hola javi para grabar vídeo recomiendas la alfa 7 2 o la alfa 6300 pues yo personalmente la sony alfa 6300 porque puedes grabar vídeo en 4k y full hd a 120 frames por segundo y el sistema de enfoque es mucho más avanzado yo prefiero la alfa 6300 antes que la alfa 7 2 eso sí teniendo en cuenta que una es full frame y la otra a psc pero bueno respondiendo a tu pregunta mejor alfa 6300 jorge moreno 3d artist la nueva sony alfa perdón la tenemos por aquí la nueva sony alfa 7 4 será una competidora directa de la canon r6 y la lumix s5 que especificaciones esperas pues sí yo creo que será una competidora de estas cámaras básicamente principalmente por el precio y por las especificaciones vaya o sea que se muevan el mismo rango de precios y de características de acuerdo entonces yo espero que por lo menos tenga la grabación de vídeo en 4k a 60 frames a 10 bit a partir de ahí bueno pues por lo menos con que conserve el procesador de la sony alfa 7 3 el sistema de enfoque es que ya me doy con un canto de los dientes seguramente tendremos un poquitín más de resolución mejoras en el cuerpo esperemos también que en pantalla abatible pero básicamente lo que yo espero o yo por lo menos estaría satisfecho si me tiran 4k a 60 frames por segundo a 10 bit pregunta de André hola Javi quiero adquirir un zoom gran angular cual consideras que tiene mejor rendimiento óptico entre el sigma 14-24 f2.8 y el sonic 12-24 f4 sé que el f2.8 es increíble pero absurdamente costoso o sería mejor ir a poner la ova 10-18 f4.5 o 5.6 aunque pierda los contactos electrónicos el uso principal sería para arquitectura interiores e interiores saludos Javi pues a ver yo me decantaría por el sigma 14-24 f2.8 es una maravilla rendimiento óptico de 10 y lo mejor de todo es que lo puedes usar en los 14 milímetros y no te va a distorsionar así que aquí sí que lo veo bastante claro la verdad Luis Tavares hola Javi tengo una Sony Alpha 7 III actualmente me gustaría saber si hay alguna diferencia notable al hacer color grading con una Alpha 7S III con sus 10 bits de profundidad muchas gracias pues sí hay bastante, bastante diferencia y sobre todo además también lo comenté hace poco en un vídeo hablando sobre el S-Log en la Sony Alpha 7S III que hay muchísima, muchísima diferencia al tener una profundidad en 422 y con una tasa de 10 bits se nota muchísima diferencia al hacer la corrección del color de verdad si tienes una Sony Alpha 7 III mejor graba los perfiles HLG que te va a dar un mejor rendimiento que los S-Log Pablo Soraire probaste la nueva tecnología láser que ayuda a los smartphones a desenfocar el fondo digitalmente como el iPhone 12 puede que esto destruya parte del segmento de mercado de los dentes para retrato pues a ver sí que lo he probado yo mismo tengo por aquí el iPhone 12 de acuerdo no es que sea muy fan del modo retrato y yo personalmente no creo que se vaya a cargar o por lo menos a día de hoy el segmento de los objetivos para retrato cámaras compactas sí las cámaras compactas yo creo que están bastante sentenciadas y que las han reemplazado que las han reemplazado los smartphones de aquí a 5 años pues bueno ya veremos pero a día de hoy lo que te digo no creo que los hayan reemplazado JM Grana en el modo foto de la Sony Alpha 7 S III ¿tendremos la misma calidad y ausencia de ruido que cuando tomamos vídeo en ese log a 12800 ISO? no no en modo foto o sea puedes aplicar exactamente lo mismo que en los perfiles de imagen ya sabes que cuando cambias estos perfiles de imagen con sus respectivos gamma cambia el ISO mínimo para ese log como bien apunta JM Grana el ISO mínimo está en 640 y luego el ISO nativo dual cuando por así decirlo se resetea la ISO es en 12800 sí que tendrías la misma calidad pero tendrías que usar estos perfiles de gamma ¿de acuerdo? vale Rodrigo Fernández Gagardo hola Javi ¿hasta qué distancia focal es muy nítido el F2.8 el Tamron 1770? ¿crees que Sigma haga un lente similar en los próximos meses? saludos desde Chile pues a ver desconozco completamente si Sigma va a sacar un objetivo de estas características yo creo que sería apropiado porque el segmento APS-C yo creo que es el más grande en cuanto a que hay que abarca el mayor número de usuarios y el Tamron 1770 realmente es que en F2.8 en los 70 milímetros rinde bien pero si vamos apuntando la distancia focal yo te diría que aproximadamente entre los 50 y los 60 milímetros es donde está el tope de su nitidez en F2.8 ¿de acuerdo? Roger Ventura hola Javi tengo una Sony Alpha 7 III con el Tamron 2875 hago videoclips y estoy pendando cuál podría ser mi próximo objetivo creo que la mejor opción sería un gran angular pero no sé por cuál decidirme vale también me podrías recomendar algún monitor por unos 200 euros ¿crees que merece la pena el Atomos Ninja? vale a ver yo te recomendaría como gran angular teniendo el 2875 ya una focal fija que fuese más luminosa yo personalmente si te lo puedes permitir Sony G Master 24 f1.4 tienes también el Sony 20 f1.8 y luego también tienes por ejemplo los Sigma Art yo ahora mismo por ejemplo me estoy grabando con el 24 f1.4 de Sigma pero sí que es verdad que en cuanto a enfoque nos rinde igual que los Sony no obstante yo estoy contento con este objetivo y luego respecto al monitor teniendo una Sony Alpha 7 III no te merece la pena comprar el Atomos Ninja porque la salida que le das por HDMI no difiere mucho no vas a tener mucha más calidad que grabando internamente así que puedes irte respondiendo también a tu pregunta a por un monitor de fieldwork que suelen estar entre los 150 y los 200 euros el F6 Plus funciona realmente bien y además le puedes poner LUT que es súper útil y práctico veamos Chava Castillo tengo una Sony Alpha 35 y son buenas las fotos ¿qué lente para calle y retrato me recomiendas? a ver Chava Castillo siento mucho no poder responderte a la pregunta pero es que no tengo muy trillado el sistema Sony para cámaras reflex no sé muy bien qué gama de objetivos hay sé que hay bastantes fabricados o por lo menos firmados por ZEIS que al final son un valor seguro pero no sabría decirte cuáles son los que mejor rinden en cuanto a sistema de enfoque automático y en cuanto a rendimiento óptico así que sintiéndolo mucho no puedo responderte porque no he probado muchos objetivos de esta montura Samuel González Sarmiento hola Javi ¿sabes algún sitio o marca donde comprar una carcasa acuática para la Sony Alpha 7.3? he mirado en Amazon y otros sitios pero no encuentro para este modelo pues ahora mismo no recuerdo la marca pero yo en su día la estuve buscando en Amazon en Amazon.es y sí que la sí que la encontré de todas formas si no puedes buscar en tiendas especializadas por ejemplo en Photo Specialist en tiendas en España por ejemplo Fotografiarte Casanova Foto que seguro que disponen de estas carcasas pero vamos yo en Amazon sí que he visto Ricardo Florencia quiero empezar perdón quiero empezar en la fotografía y estoy pensando en una cámara que me sirva para comenzar y luego cuando en un futuro conozca más el mundillo de la fotografía me siga sirviendo ¿crees que la Sony Alpha 6100 pueda cumplir las expectativas? a ver realmente en lo que se refiere a cámaras APS-D desde la 6300 no ha habido un cambio drástico eso sí la misma calidad de foto la vas a tener con una Sony Alpha 6600 que con una Sony Alpha 6100 y hay bastante diferencia en precio ahora bien con la Alpha 6100 no puedes utilizar los perfiles de imagen para vídeo y eso puede ser un hándicap si la quieres utilizar para fotografía ¿vale? por eso quizás la cámara más equilibrada en este sentido bajo mi punto de vista por lo menos en Sony APS-C en Sony APS-C perdón sería la Alpha 6400 ¿vale? Daniel Pavón español ¿es cierto que en Yongnuo sacará lente Sony? pues por lo que he visto los rumores sí sacará un 50 y un 35 milímetros si no me equivoco ¿vale? Bell Epoch hola Javi tengo una Sony Alpha 5000 y me gustaría conectarle un micrófono como en el vídeo que tienes hablando de este tema nunca pude saber cómo hiciste con ese vídeo y ya que la cámara no tiene entrada para micrófono a ver en resumidas cuentas lo que tienes que hacer es grabar el audio externamente con una grabadora grabando con un micrófono de corbata a tu smartphone y luego en postproducción sincronizarlo no queda otra porque la Alpha 5000 no tiene entrada de micrófono Kevin Montenegro ¿crees que la Lumix S5 gana la Sony Alpha 7 III y posiblemente a la Sony Alpha 7 IV un saludo crack a ver varias cosas lo primero en el sistema de enfoque ya te adelanto que no he visto pruebas y la Sony Alpha 7 III sigue siendo más rápida enfocando que la Lumix S5 eso sí en cuanto a la grabación de vídeo es más avanzada la S5 y en cuanto a la Alpha 7 IV pues es que aún no se ha presentado no sabemos nada habrá que ver cómo son las características las especificaciones de la próxima cámara de Sony de la serie Alpha 7 pero vamos yo me la jugaría a que veamos algo más potente que la Panasonic Lumix S5 equipo completo con presupuesto de 4000 euros cámara para vídeo full frame estabilizador de tres ejes lente gran angular con enfoque automático lentes de lente de sol y enfoque lente de sol y enfoque no sé muy bien a qué te refieres Miguel AP pero no lo sé es que yo sinceramente iría a por la Sony Alpha 7 S III la Sony Alpha 7 S III la puedes comprar por debajo de 4000 euros iría a por el Tamron 1728 ahí ya pasarías un poco de los 4000 euros pero yo creo que te merece la pena aunque sea pasarte por 300 euros y como estabilizador de tres ejes el Ziyun el Ziyun Vubil S te va a funcionar perfectamente con este combo Sony Alpha 7 S III y Tamron 1728 lentes de sol y enfoque puede ser filtros de densidad neutra no lo sé pero tienes gran variedad y para el filtro del Tamron 67 milímetros tienes filtros de densidad neutra por unos 40 euros que ya son de buena calidad Live Ons pregunta hola Javi tengo la Sony Alpha 6300 desde hace dos años y quiero actualizar mi equipo me merece la pena comprar otra APS-C o irme ya a por full frame como la Alpha 7 III el coste de los objetivos es importante pero quiero dar un salto en calidad gracias a ver mira yo he estado comparando la Sony Alpha 6600 y la Sony Alpha 7 III y realmente en cuanto a calidad de la imagen hay muy muy poca diferencia te va a marcar más la diferencia aspectos como puede ser la gestión de la ISO si tú la fuerzas muchísimo aunque puede ser ya algo más particular pero sobre todo las ópticas ¿de acuerdo? porque la Sony Alpha 6300 es verdad que no es una Alpha 6600 pero sigue teniendo muy buen enfoque la calidad de imagen es muy buena entonces sí que en vídeo puedes notar más diferencias por lo que hemos comentado antes del rolling shutter la estabilización en el sensor pero replanteate si lo que necesitas es ir a por una nueva óptica ¿vale? para conseguir esos resultados que estás buscando dicho esto también ten en cuenta que si en el futuro vas a comprar una cámara full frame igual no te merece la pena a día de hoy invertir en objetivos APS-C invertir directamente como valor seguro como inversión a futuro en objetivos full frame y el día de mañana podrás seguir utilizándolos Bye Fredo hola Javi grabo mis vídeos de mi canal con una Canon G7X Mark II pero me gustaría pasar a la categoría reflex de Canon y estoy dudoso mis principales características que he pedido es que es 4K y que grabe como mínimo a 60 FPS ¿qué me recomiendas? mi tope es de 1200 euros a ver Bye Fredo yo creo que no hay nada que grabe 4K a 60 FPS con un tope de 1200 euros o sea en Canon una cámara que grabe así pues tendrías que irte a por la Canon EOS R6 que si no recuerdo mal está por unos 2500 euros así que estamos hablando del doble de precio es lo que hay el 4K a 60 FPS todavía no está estandarizado y a día de hoy cuesta dinero 2 trazos diseño fotografía hola Javi ¿considerarías una Sony Alpha 6400 con el nuevo Tamron 1770 para trabajos profesionales como bodas? sesiones retrato fotografía de producto o sigo ahorrando para la Sony Alpha 7 III gracias a ver mira esto ya depende pero yo te digo que el Tamron 1770 está genial ¿vale? es una auténtica maravilla no sé si Sony sacará una nueva PSC como ya también hemos estado comentando pero te puedo asegurar que si compras el 1770 f2.8 para tu Sony Alpha 6400 vas a quedar muy muy satisfecho o sea a mí me ha encantado hasta tal punto que casi me han dado ganas de comprarme una cámara PSC para utilizar este objetivo porque es una auténtica maravilla o sea en la PSC es que no he probado nada mejor ahí ya tienes que valorar si te compensa irte a por una a por un nuevo a por un nuevo cuerpo full frame o no tienes que mirarlo como una inversión a futuro como decíamos antes ¿vale? Play 6 sin 360 voy a pasar la pregunta más que nada me vais a perdonar pero ya he hecho varias preguntas he respondido y aquí tenemos que responder a todo el mundo entonces por aquí tenemos a Xavier Martínez Galeana ¿vale? Hola Javi por cuestión de peso volumen y conservación del equipo hago fotografía espeleológica en ocasiones cada vez más dejo en casa mi Sony Alpha 7 II y cojo mi RX100 Mark II una cámara muy compacta ¿vale? que debido al barro y a la humedad está cada vez más deteriorada al grano quisiera renovarla y mi pregunta es la cambio por la RX100 II necesito la zapata para el disparador remoto alguna hay en el mercado o la cambio por una ZV-1 que al parecer tiene muchas ventajas para vídeo pero no tantas para foto estoy hecho un lío y sacame de dudas a ver si logras esclarecerme algo un saludo y sigue con tus vídeos pues a ver a mi la ZV-1 me parece un acierto total tanto para fotografía como para vídeo porque el rango de distancia focal está muy bien es un objetivo luminoso y si bien es cierto que está más orientada para vídeo es que creo que tiene las mismas especificaciones en foto que la RX100 Mark V o sea en cámaras compactas es de lo mejor que hay te vas a ahorrar también bastante dinero porque en precio está por debajo y tenemos la pantalla abatible que no tiene la Sony RX y esto si vas a estar trabajando tú solo incluso para hacer fotos con distintos ángulos te va a venir muy bien así que yo sí que te recomendaría la ZV-1 si estás buscando una cámara de este tipo Yandy Santana hola máquina me gustaría saber tu opinión sobre la lente TT Artisan F1.2 APS-C y qué consideración te merece lentes antiguos como los helios que actualmente se fabrican muchos con monturas para cámaras Sony entre otros ¿son realmente estos cristales comparables a las ópticas modernas? ¿o todo es por el romanticismo de tener una óptica de más de 40 años? a ver en el canal de Telegram tenemos a un montón de gente que utiliza bueno a un montón de gente hay varios fotógrafos que utilizan objetivos que solamente utilizan objetivos completamente manuales en este caso también hay gente que utiliza helios y lo que te puedo decir es que en cuanto a las ópticas tampoco se ha avanzado tanto tiene muy buen rendimiento óptico y también es verdad que lo que estamos pagando hoy en día por objetivos modernos es el tema de la electrónica no sé bajo mi punto de vista yo creo que sí que merece la pena invertir en objetivos que tengan enfoque automático pero es por lo que yo hago para grabarme los vídeos de YouTube también hago trabajos profesionales utilizando el enfoque automático y yo personalmente pues bueno sí que utilizaría objetivos analógicos pero más en contadas ocasiones para vídeo desde luego que no porque utilizo muchísimo el enfoque automático ahora bien lo que digo en cuanto a rendimiento óptico son muy buenos incluso algunos superiores a objetivos más actuales ¿de acuerdo? Pedro Pineda Borja tengo un lente 50 milímetros f1.8 full frame de Sony para mí APS-C y no me gusta el recorte que hace ni el plano que da y quisiera cambiar a un 35 milímetros pero en Sony es muy caro y en Viltrox es más barato ¿crees que deba cambiar el Sony 50 milímetros por el Viltrox 33? a ver sí que es verdad que los 33 milímetros en APS-C están bastante por lo menos a mí me parecen más útiles que los 50 y el Viltrox rinde muy bien ¿de acuerdo? o sea el 50 milímetros f1.8 de Sony full frame no es que sea una maravilla es un objetivo pues eso para comentar en la fotografía con un rendimiento óptico aceptable pero no es para tirar cohetes y te digo también que el Viltrox tiene el mejor sistema de enfoque también es más luminoso y yo creo que la distancia focal por lo general es más cómoda ahora bien te tiene que encajar esta distancia focal si no te encaja pues directamente deshecha la opción y creo que ya vamos terminando Héctor se va ¿hay mejor opción que la Sony 85 milímetros f1.8 para mi APS-C? claro es que es lo que estaba diciendo antes 85 milímetros en APS-C a mí me parece demasiada distancia focal algo que ya no es muy polivalente si quieres un ángulo similar en APS-C tendrías que ir a por un 50 milímetros el 50 milímetros para full frame que comentábamos antes y si no también tienes una opción muy recomendable el de Sigma el 56 f1.4 y también el de Viltrox que es algo más económico no llega al rendimiento del Sigma pero también está muy bien y la última pregunta chicos y ya pasamos al directo de Francisco José Barroso Doblas hola Javier gracias por la información para el domingo te quería preguntar una cosa que yo lo hice por Instagram una pregunta bastante larga chicos tengo una Sony Alpha 6300 la he comprado usada pero muy buena el objetivo que tenía era el 2870 he adquirido un 30 f1.4 de Sigma y contento estaba pensando en comprar el 18135 o el 18105 casi no hago vídeo la cuestión es que no sé cuál comprar he visto tus opiniones y sé que según hagas para vídeo el 105 y para foto el 135 pero nunca se sabe lo que uno puede hacer ahora no hago vídeo pero quién sabe otra cosa y termino he visto que las fotos que hago algunas salen con manchas y otras no he pensado que el sensor puede estar sucio pero no salen en todas ¿crees que está sucio? vale vale perfecto vamos a ir respondiendo la suciedad se nota sobre todo más cuando disparas a superficies lisas como por ejemplo el cielo o paredes blancas etcétera entonces por eso lo vas a notar menos en fotografías en las que pues tienes diferentes texturas por ejemplo cuando hagas fotografías de paisaje y no tengas mucho cielo pero seguramente tendrá sucio el sensor no viene mal de vez en cuando echarle un buen soplo de aire al sensor para eliminar estas motas y si no pues aquí en el canal también tienes vídeos de cómo limpiarlo y yo personalmente después de haber probado el Tamron 1770 f2.8 es mi primera recomendación para APS-C tanto para vídeo como para foto así que es una opción muy a tener en cuenta también aparte de estos dos objetivos te va a valer tanto para vídeo como para foto entonces ahora chicos ahora sí he intentado ir bastante rápido para poder pasar por aquí por el directo porque es que no lo sabéis bueno os voy a decir había un total de 31 31 preguntas 31 comentarios así que bueno he ido un poco a fuego pero es que quería responderos todos y ahora sí vamos a poner el chat en directo y como muy bien me comentasteis hace hace tiempo voy a ponerlo por aquí vale chicos no digo nada hay 40 me gustas en este vídeo estaría muy bien llegar por lo menos hasta los 100 ya que estamos 240 ahora mismo en el chat en directo entonces lo que voy a hacer va a ser poner esto bien grande vale ahí lo vemos yo creo que se ve ahí bastante bastante bien un poco más grande quizás así yo creo que así perfecto y yo pues también me puedo hacer un poquitín más grande ¿no? así me puedo colocar por aquí ahora me muevo yo hacia aquí vale así yo creo que está quizás no tanto así vale yo creo que así está perfecto vamos a ver comentarios chicos a ver nos habíamos quedado por aquí a ver 78 me gusta venga que llegamos a los 100 vamos a ver Tomás no sé si lo estáis viendo por aquí Tomás Rodríguez Reviejo ¿se espera alguna rebaja en objetivos próximamente? pues normalmente eso para primavera suelen lanzar algún cashback alguna oferta de objetivos porque es cuando la gente empieza a comprarse equipos nuevos de cara al verano así que seguramente esta primavera también volveremos a ver alguna alguna ofertilla ¿de acuerdo? y me voy a poner un perdón un poquitillo más más pequeño aquí me voy a poner un poco más pequeño así me veis mejor yo creo que así mejor venga vamos a ver seguimos con los comentarios del chat en directo vale gente saludando está todo ok en el vídeo perfecto Miguel A.B. estabilizadores brutales por menos de 400 euros a ver ya sabéis que mi gimbal favorito es el Zilli un Weeville S a día de hoy lo sigue siendo porque con lo pequeño que es es que te aguanta prácticamente todas las cámaras sin espejo mis cámaras Sony Alpha la Sony Alpha 7S3 7S3 R3 las 7C que se va a comprar ahora vale las aguanta perfectamente el Weeville S te cabe la mochila funciona prácticamente con cualquier objetivo así que para mí sería mi gimbal es el gimbal que más me gusta y además vale menos de 400 euros sería mi primera recomendación en gimbals para gente que tiene cámara sin espejo Santi Ortega me gusta mucho la fotografía gastronómica por lo tanto quiero muchos megapíxeles para recortes trabajando con flash de estudio ¿hay diferencia en calidad del sensor entre una Sony Alpha 7R o una Sony Alpha 7R3? pues sí que vas a notar diferencia yo personalmente a día de hoy bueno depende si necesitas muchísima muchísima resolución pero yo iría antes a por una Sony Alpha 7R3 antes que por una R4 por el tema de la gestión de la ISO y muy importante muy muy importante la semana que viene vais a tener la review de la Sony Alpha 7R4 es la cámara que tengo por aquí voy a ponerme ahora grande por aquí tengo la Sony Alpha 7R4 que se la tendré que devolver pronto a Sony y esta semana ya vais a ver el vídeo así que también es súper importante que os suscribáis de verdad suscribiros y así veis pues la review el análisis mi experiencia con la Sony Alpha 7R4 y si merecen o no sus 60 megapíxeles sigamos a ver merece la pena el 20 milímetros f2.8 de Tamron pues ahora mismo dudo si Tamron tenía un 20 milímetros creo que sacó si si tenía un 20 un 24 y un 35 a ver yo no es que sea muy fan de las ópticas fijas que ha sacado Tamron en cuanto a rendimiento óptico están bien tienen bastante distorsión pero es que el sistema de enfoque no es igual que los objetivos entonces yo antes que iría por los Tamron iría por los Samyang tienes el 18 f2.8 que es una auténtica maravilla bastante baratito y además es que tiene muy poca distorsión buenas tardes Javier cuando una review del Tokina 85 milímetros para Sony pues cuando el señor de Tokina me mande la óptica básicamente Daya Pros Javi doy el salto a la Alfa 7S III pues depende de lo que necesites tampoco sé qué cámara tienes entonces es una pregunta bastante complicada sin saber qué es lo que necesitas y qué es lo que tienes y qué es lo que echas en falta Infa Studio muy buenas Javi saludos desde Cádiz mi nombre es Fabián pues un saludo Fabián tengo la Sony Alfa 7S III y la uso con el Weevil S podría recomendarme dos objetivos que tenga autoenfoque para grabar cómodo desde el gimbal gracias Tamron 1728 genial porque tiene el zoom interno luminoso chiquitito pesa muy poco para gimbals con Sony Alfa 7S III una auténtica maravilla y luego ya quizás iría por algo más luminoso como objetivo gran angular lo que he dicho antes el Sony 24 f1.4 y quizás algo con un poco más de distancia focal pues bueno tienes un montón de 50 milímetros para Sony que funcionan genial por ejemplo este 55 f1.8 ¿vale? bastante chiquitito en gimbals también funciona la maravilla buen sistema de enfoque y eso para utilizarlo con el Weevil S y la Sony Alfa 7S III un combo muy bueno y así tienes varias distancias focales veamos Javi Bal lo tenemos por aquí 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 Javi necesito consejo para comprar estoy entre el Alfa 7S II de segunda mano o el Alfa 7C nueva mayormente para vídeos en S-Log 2 o perfiles tiene 2 y tiene 4 y compraría un ZEISS 24-70 f4 ¿qué opinas? pues a ver yo casi iría por la Sony Alfa 7C ¿de acuerdo? porque te da más resolución puedes grabar también en modo super 35 milímetros en 4K y yo no iría por el 24-70 f4 iría por el Tamron 28-75 que te va a costar menos dinero y es más luminoso aquí otra pregunta de Rafael López Casal ¿qué marca de objetivos puedo comprar para el Alfa 7R3 económicos? ¿cómo puedo encontrar uno 24-105 f2.8 o menos? lo dicho Tamron 28-75 f2.8 es que es lo más económico y lo mejor en relación calidad-precio que tenemos para cámaras Sony me repito mucho pero es que es así o sea es un objetivo que lo tiene todo buen rendimiento óptico buen enfoque barato es verdad que no rinde igual como el Sigma 24-70 f2.8 pero es que es bastante más económico y más ligero ¿qué opinas del lente Sony 16-35 f2.8? pues a ver ya hice el vídeo en el canal hice también otro vídeo comparándolo con el 16-35 f4 y con el Tamron 17-28 y a ver es un objetivo que es una maravilla pero para mí me parece excesivamente caro sobre todo teniendo el Tamron para mí no justifica el precio del G-Master teniendo el Tamron por 800 euros ¿vale? o sea son 2.500 me parece el G-Master 800 el Tamron bajo mi punto de vista merece mucho más la pena el Tamron y te ahorras casi 2.000 euros Javi ¿qué portátil para viajes recomiendas en cuenta calidad precio claro? pues a ver hace unos meses no hubiera sabido qué recomendarte pero a día de hoy yo creo que de lo mejorcito en portátiles para poder trabajar de forma fluida y lo digo vamos sin sin ningún tapujo los nuevos Mac con el Apple Silicon M1 el MacBook Air te va a costar alrededor de 1.000 euros pero es que vas a tener un rendimiento que ya se han visto benchmarks que son incluso superiores a portátiles que tienen un procesador i9 así que yo creo que está bastante claro los nuevos MacBook Air con Apple Silicon para viaje una apuesta muy segura ¿aún vale la pena la Canon T5i? ¿qué lente me recomiendas para vídeo? a ver es que no sé qué cámara es la Canon T5i porque aquí en Europa tienen una nomenclatura distinta no sé si es la 80D puede ser no estoy seguro pero pero vaya o sea sigue valiendo mucho la pena para vídeo quizás se ha quedado un poco más desfasada y para vídeo qué lente te recomiendo para Canon pues cualquier objetivo gran angular y si no el 24-105 siempre es una apuesta segura eso sí teniendo en cuenta el ángulo que vas a tener en en full perdón en APS-C porque creo que esta cámara es APS-C puro rol la misma pregunta de Infastudio dos objetivos para grabar con autoenfoque desde Gimbal el Alpha 6D3 en mi caso con videoclips musicales pues bueno ya hemos respondido Tamron 1728 y Sony 55 para Gimbal ¿de acuerdo? ¿saldrá el objetivo Camlan 12mm has trabajado con esa marca? pues no tengo ni idea así que no no sé qué responder no sé si he probado algún Camlan yo creo que yo creo que no así que lo desconozco sí que próximamente voy a probar un objetivo de 10mm que me han mandado pergear 10mm f2.8 para full frame así que pinta bastante no perdón f8 es un pancake muy chiquitito y la verdad que pinta bastante bien bastante económico 80€ y 10mm o sea que interesante pinta Broken en otro vídeo dijiste que iban a sacar la Alpha 7S4 pero me compré recién la Alpha 7S3 ¿cuándo crees que salga la Alpha 7S4? a ver yo creo que eso no lo he dicho nunca o sea la Alpha 7S3 acaba de presentarse igual la Sony Alpha 7S4 sale dentro de 3 o 4 años puedes esperar sentado que no va a ser pronto te lo aseguro JM Grana buenas tardes Javier teniendo la Sony Alpha 7S3 para vídeo y la Sony Alpha 7S3 también ¿qué opción optarías para sustituir esta última? ¿esperar a por la Sony Alpha 7S4 o ir a por una R4 para foto? a ver pues sinceramente ir a por una Sony Alpha 7S4 ya te digo que mejor en vídeo que la Alpha 7S3 seguramente no será ¿de acuerdo? y si lo que necesitas es resolución pues a ver yo barrajaría antes como te he dicho una Sony Alpha 7S3 porque sigue teniendo mucha resolución es más económica que la R4 y la gestión de la ISO también es un poco mejor así que eso es lo que hay que bueno te estoy haciendo también un poco spoiler del vídeo que voy a subir la semana que viene sobre la Alpha 7R4 pero vamos yo sinceramente me quedaría con lo que tienes Alpha 7S3 y Alpha 7S3 Gilberto Garza hola Javi saludos desde México tengo una Sony Alpha 6000 pero quiero dar un buen brinco en Sony ¿qué me recomiendas? una Alpha 6400 o irme a por la gama de las A7 a ver si tienes muchos objetivos APS-C pues realmente te sale más rentable quedarte en APS-C si piensas en dar el salto al full frame y comprar objetivos full frame es una buena inversión invertir en full frame y yo sí que te recomendaría como cámara APS-C más equilibrada y mejor en relación calidad-precio la Sony Alpha 6400 también lo hemos ido diciendo antes Álvaro R. Cotán buenas Javi estoy vendiendo todo mi equipo Fuji para comprarme una Sony Alpha 7 III ¿crees que es buen cambio? ¿comprarías otra Sony Canon Nikon? gracias uff a ver mmm vamos a ver yo creo que a día de hoy en mirrorless en mirrorless full frame la mejor opción es Sony ¿por qué? porque aparte de los cuerpos que Canon y Panasonic también están sacando cuerpos muy interesantes en objetivos donde más variedad a mejor precio yo creo que sin duda lo tenemos en Sony yo creo que yo creo que eso está claro en cuerpos ahora bien también sería discutible si Sony es la mejor en cuerpos o no mmm creo que últimamente también han subido bastante los precios la Canon EOS R6 me parece muy equilibrada pero a día de hoy quizás esperaría porque comprarte una Sony Alpha 7 III vendiendo todo tu equipo de Fuji no lo veo muy claro ¿de acuerdo? porque además Fuji también tiene muy buenas opciones en APS-C es un cambio grande además te vas a dejar mucho dinero en los cuerpos y en las ópticas así que yo me lo pensaría bastante no lo sé piensa a ver qué es en qué notas que te falla o que te falta en tu equipo de Fuji y ahí ya te planteas qué otros cuerpos o qué otras marcas te pueden satisfacer esa necesidad de una mejor forma es una pregunta bastante compleja que así no sabría responderte del todo correctamente Gustavo Lema ¿qué recomiendas? ¿una Sony Alpha 7 III o una Sony Alpha 7 C? pues ya lo hemos respondido en el chat en directo así que yo creo que ha quedado bastante claro por el tema de la pantalla abatible Alpha 7 C la Alpha 7 III tiene la ventaja del joystick el doble slot para tarjetas SD son cámaras con el mismo sensor que a priori te van a dar la misma calidad pero que también tienen sus pequeñas diferencias Fnesen nos pregunta Sony Alpha 7 S la primera generación más 18-105 F4 ¿merece la pena para vídeo? pues no no merece la pena porque el 18-105 es APS-C y con la Sony Alpha 7 S en modo APS-C no puedes hacer prácticamente nada tiene muy poca resolución y no vas a aprovechar al máximo el sensor aparte que ya se ha quedado obsoleta y por el precio seguramente te salga más rentable una cámara APS-C vaya 6WL Waves saludos Javi tengo una Sony Alpha 6300 con un Sigma 16mm hago vídeos al exterior y los vídeos me salen con ruido he probado muchos perfiles ¿me puedes ayudar con un ajuste? a ver seguramente te saldrá con ruido por dos motivos bien porque subas mucho la ISO y si no subes mucho la ISO seguramente sea porque estás utilizando un perfil de gamma que te genere ruido en las sombras como puede ser S-Log 2 o S-Log 3 recomendación utiliza el perfil Cine 4 y vigila la ISO en la Sony Alpha 6300 no la subas por encima de 6400 porque ya te generará bastante ruido independientemente del perfil que utilices así que chicos ahora mismo estamos 282 en el chat en directo vamos a hacer otra comprobación a ver cuántos suscriptores somos en el canal ¿vale? voy a comprobarlo a ver si esto puede subir un poco veamos ahora mismo somos 66.742 66742 suscriptores quiero por favor que todo el que esté viendo este vídeo y que no esté suscrito que se vaya le dé a suscribirse y le dé súper importante a la campanita porque así cuando anuncie que vaya a hacer directo no te lo vas a perder ¿vale? vas a ver el post en la comunidad vas a dejar tu pregunta y como has visto antes va a ser las primeras va a ser de las primeras preguntas que responda aquí en el chat en directo así que aquí no va a dar tiempo a responder absolutamente todas lo que tienes que hacer es te suscribes campanita y dejas tu comentario en el post cuando anuncie el directo 66.742 a ver a cuántos llegamos cuando acabe el directo y los likes ya los hemos pasado 123 así que a tope vamos a seguir con las preguntas chicos ya hemos respondido a Fresnen por aquí tenemos otra de Kenshin Fmat muy buenas tardes si quisiera una cámara para transmisiones en directo por zoom por larga cantidad de horas todos los días la Alpha 7S III es una opción no se sobrecalienta a ver creo que utilizar la Sony Alpha 7S III para esto es como matar moscas con un lanzagranadas de verdad para hacer esto mejor vete a por una cámara más sencillita si quieres desenfocar el fondo y jugar ya ahí con la profundidad de campo pues bueno vete a por una cámara PSC una Sony Alpha 6400 que no se te va a calentar la puedes alimentar por USB mientras te estás haciendo la videoconferencia y no se calienta de verdad o sea pones la cámara en Full HD videoconferencia en Full HD tú quedas ahí vamos o sea el amo de las de las videollamadas desenfocando bien el fondo y te gastas pues 700 euros en vez de los 4000 que te va a costar la Sony Alpha 7S III de verdad no hace falta que te gastes tanto para simplemente hacer videollamadas si vas a hacer trabajo profesional pues si la Alpha 7S III está genial pero si no con una camarita PSC es que ya vamos te va de lujo para hacer videollamadas saludos Javi para una PSC en video 35 o 30 milímetros a ver es que realmente tampoco es que haya muchísima diferencia entre 30 y 35 habría que irse ya más a por las ópticas porque por ejemplo el 30 o sea perdona por ópticas en concreto porque el 35 f1.8 estabilizado para Sony PSC para video es una gran opción sin embargo el Sigma 30 milímetros f1.4 que también te va a dar muy buen rendimiento al no estar estabilizado en una cámara PSC que no tenga estabilizador ahí ya te pueden aparecer vibraciones si grabas cámara en mano y demás así que habría que irse a ópticas en concreto si me preguntas por el 35 te recomiendo el 35 f1.8 estabilizado en APSC David ¿sacarán una sucesora de la Alpha 6600 que permita sacar 10 bits 422 por HDMI? es más yo creo que ya no simplemente por HDMI sino que internamente debería de poder sacar o sea debería de poder hacerlo internamente lo de grabar en 422 a 10 bits a 60 frames por segundo yo creo que es necesario y espero que Sony lo saque en su próxima cámara PSC que sea tope de prestaciones si pasa esto pues iros haciendo la idea que va a estar alrededor de los 2000 euros Diego Fantichel ¿compensa el upgrade de la 6500 para la Sony Alpha 7 III en vídeo? depende de para qué por ejemplo en Rolling Shutter sí que vas a tener mejoras ¿vale? pero en otros aspectos te va a marcar más la diferencia la óptica y en cuanto a gestión de la ISO también mejor la Alpha 7 III filmar en ese log o mejor en qué perfil estándar para utilizar el máximo de calidad de la cámara ¿vale? en Sony Alpha 6500 mejor el Cine 4 y en la Sony Alpha 7 III mejor los perfiles es HLG o Cine 4 si te gusta más porque el HLG no está en la Alpha 6500 ¿vale? Mundo Gaia ¿qué 100 400 comprarías para la Sony Alpha 7 III? el Sigma 100 400 F4.5 F6.3 a ver tienes el G Master que es un poquitín más luminoso creo que es F4 F5 no sé si no me equivoco pero es bastante más caro entonces realmente luminosidad no vas a notar mucha diferencia y te vas a ahorrar bastante dinero porque el Sigma 100 400 lo puedes comprar por unos 1000 euros o así y el G Master ya se va casi al triple Marco Carvajal buenas tardes señor Javier buenas tardes señor Marco como te dije por navidades ya he dado mi salto a YouTube gracias a ti y ayer subí mi primer vídeo gracias por aportarme tanto eres un grande pues Marco de verdad me alegro muchísimo que haya influido para que te decidas abrirte un canal de YouTube yo me alegro mucho si era lo que querías yo me alegro muchísimo de verdad que consigas lo que te propongas ¿merece la pena cambiar de una GH5 a una Alpha 7.3 actualmente? a ver es que eso de actualmente repito depende de las necesidades que tengas porque por ejemplo así se me antoja la GH5 es verdad que en cuanto a prestaciones de vida puede estar más avanzada graba 4K a 60 frames 422 a 10 bit pero es verdad que tiene un peor sistema de enfoque y la gestión de la ISO la gestiona mucho peor vaya entonces aquí si una Sony Alpha 7.3 está por encima si tú necesitas esto sí que te puede merecer la pena Diego Fantichel compensa vale ya hemos respondido al 100-400 también hemos respondido así que pasamos ¿qué tal la Sony Alpha 7 R2? vale la pena en 2021 tengo la Canon 6D y una Sony Alpha 5000 a ver sigue mereciendo la pena de acuerdo porque sigue siendo uno de los mejores sensores full frame del mercado tiene 42 megapíxeles pero sí que es cierto que la grabación de vídeo no destaca especialmente la gestión de la ISO tampoco es tan buena como la R3 mucho peor que la Alpha 7.3 entonces piensa si necesitas los 42 megapíxeles porque es el principal reclamo de esta cámara y si no tienes opciones más económicas y que te pueden satisfacer perfectamente si vale la pena pues yo te digo que a día de hoy la Sony Alpha 7 R2 sigue siendo una gran cámara Carlos Togo la 90D graba a 4K creo que graba a 4K pero si no me equivoco a 30 frames por segundo ves aquí lo contesta Darkrai pero a 30 fps vale a Diego Fantichel también le hemos respondido ya hola Javi estoy en Fujifilm X-T3 y estoy más feliz que perro con dos colas pues Javi me alegro muchísimo la Fuji X-T3 es una gran cámara y el tema de Fuji a ver tiene el sensor este X-Trans los colores son bastante más distintos que los que podría haber entre otras cámaras y solamente tienes dos opciones o amas el sistema X-Trans o lo odias en mi caso a mi ni fun y fa o sea bien pero tampoco me parece la reeleche de de gestión de los colores y fuera de eso la X-T3 es una gran cámara APS-C es que es de lo mejorcito que hay en cámaras APS-C y yo creo que en ese sentido Fuji en APS-C sí que está por encima del resto de los de los fabricantes Tirso Fermoseye eh para cuando una cámara Sony perdón os lo enseño para cuando una nos hemos perdido nos hemos perdido chicos y ahora creo que nos hemos perdido me he perdido las preguntas no sé qué he hecho pero voy a seguir leyendo aquí donde estamos eh Michel Alfaro ahora me he vuelto a perder otra vez aquí estamos perdón aquí vale aquí estamos perfecto no sé qué ha pasado pero ya estamos listos Tirso Fermoseye ¿para cuando una cámara Sony APS-C más enfocada a fotografía y menos o nada a vídeo con cuerpo sellado y disparo silencioso ya que la Alfa 6100 no lo tiene pues no lo sé realmente no lo sé creo que los fabricantes cada vez van a apostar más por la grabación de vídeo de acuerdo o sea vamos a ver mejor es importante respecto a la grabación de vídeo y más enfocada a fotografía pues sinceramente no lo sé quizás la renovación de la Alfa 6100 una cámara económica y con pocas prestaciones de vídeo no lo sé quizás que le aumente la resolución pero se me antoja algo raro porque ahora el proceso natural es que los avances más importantes se ven en vídeo más que en foto vale este ya lo hemos respondido los objetivos para el Weevil S perfecto Alejandro Palacios miembro RO del canal hola Javi tengo una Alfa 6400 ¿qué objetivos me recomiendas? un par de focales fijas un objetivo zoom voy a hacer un viaje por ciudades de Europa quiero fotografiar ciudades y museos lo dicho Tamron 1770F2.8 te va a dar un rendimiento óptico que es como tener 5 o 6 focales fijas buenísimo puedes hacerte perfectamente o yo por lo menos lo pienso el viaje entero con esa óptica ¿qué quieres? algo más luminoso focales fijas a por los Sigma Contemporary el 16 el 30 y el 56 F1.4 que son también un valor seguro pero vamos Tamron 1770F2.8 sería un objetivo que metería segurísimo en mi mochila para un viaje de este tipo vale Mundo Gaia en mi opinión iría por el Sigma F5.6 100400 lo que yo decía opinamos lo mismo Miguel Ape y yo Diego Mancilla tengo una 80D pero quiero pasarme a la Sony Alpha 7 III vale la pena vender la 80D y mis lentes incluyendo un Sigma 10-20 para cambiarme a Sony a ver es que Diego Mancilla esto depende completamente de lo que hagas Sony tiene ventajas en unos puntos bastante concretos por así decirlo que principalmente me refiero a la Sony Alpha 7 III que básicamente son enfoque gestión de la ISO tiene también muy buen rango dinámico y también tiene cierta velocidad en ráfaga así que si esto es lo que necesitas tú pues entonces sí que te merece la pena replanteate qué es lo que te falla de tu equipo actual y qué equipo o qué cámara va a cumplir esas necesidades yo creo que es el proceso correcto para comprar un nuevo equipo Maestro José Manuel hola Javi les saludo desde Estados Unidos ¿qué opina usted de Sony Alpha 7 III con lentes de Sigma 24-70 para hacer vídeos? pues muy buena combinación de ópticas ya hemos hablado antes de Sigma mejor calidad que los Tambron sí que son un poquito más caros y más pesados pero vamos muy buena combinación o sea el Sigma 24-70 es un objetivo buenísimo y seguro si estás buscando un zoom estándar de esta distancia focal que sea luminoso el Sigma 24-70 te va a encajar ¿qué filtros ND y CPL para Sigma 14-24 y 100-400 me recomiendas? a ver el tema es que para para el 100-400 sí que es verdad que tienes una gama más amplia porque puedes ponerle los filtros en la parte frontal del objetivo pero para el 14-24 tienes que pasar a la parte trasera para este objetivo tienes los AIDA si no me equivoco son unos filtros especiales cuadraditos que se ponen en la bayoneta a mí se me antoja un poco no sé vamos a decir complejo tedioso tener que estar poniendo los filtros en la bayoneta pero bueno y para el 100-400 pues de KF Concept tienes de Sandmark tienes también de AIDA de Freewell tienes un montón de opciones con buena calidad precio también de Gove en fin muchísima variedad Dan Andrade hola Javi tengo la Sony Alpha 7 III voy por un lente todoterreno principalmente para vídeo aunque también lo uso para foto ¿cuáles son las dos mejores opciones? pues mira si estás buscando objetivos de este tipo yo lo que recomiendo por lo que he probado sin gastarte mucho dinero los Tambrom el 17-28 y el 28-75 los dos f2.8 a mí me funcionan genial considero que el 17-28 sí que está un poco por encima en cuanto a rendimiento del 28-75 en cuanto a nitidez en cuanto a velocidad de enfoque pero súper contento con los dos aquí en los vídeos del canal todos los planos que veis de producto planos en detalle los hago todos con el Tambrom 28-75 porque me permite hacer zoom enfocar muy de cerca desenfocar el fondo en fin una maravilla Israel Solortano hola Javi tengo una Sony Alpha 6400 y estoy pensando comprarme el 17-70 de Tambrom porque estoy empezando en foto gastronómica pero también quiero hacer paisaje ¿me recomiendas el Sony 10-18-F4? a ver mira yo lo que haría sería primero vea por el 17-70 porque tiene muchísimo rango de distancias focales que seguro que vas a utilizar para foto gastronómica no vea haciendo foto gastronómica con un 10-18 y luego prueba a ver si los 17 milímetros es suficiente para ti y si necesitas algo más angular pues es que el 10-18 de Sony es de lo poco que hay en zoom para PSC pero vamos yo primero probaría con el 17-70 y así si te convence no tienes que comprarte una segunda óptica aire el silvajad y estoy empezando con una Sony alfa 6100 y un objetivo 18-135 Sony para viajes ¿crees que hice una buena elección? ¿qué sugerencia me darías? a ver si es una buena elección claro el Tambrom 17-70 que parece esto más un directo del Tambrom 17-70 que otra cosa es que ha salido más tarde pero el 18-135 que también lo analizamos aquí en el canal rinde muy bien o sea si lo quieres para viajes va a satisfacer con crecer tus necesidades y además tiene más largo recorrido que el Tambrom o sea le dobla la distancia focal prácticamente estás cubierto en todos los aspectos no está luminoso pero oye está muy bien F por mis datos que estoy gastando bueno si no hay wifi yo te agradezco Clemente que estés aquí viéndome con datos móviles vamos allá 6-well wave saludos Javi tengo una Sony alfa 6300 con un Sigma bueno ya lo hemos respondido Iván Ramírez hola Javi estoy empezando a realizar vídeos cinematográficos deseo comprar una cámara pero aún no me he decidido entre la Sony alfa 7-3 o la Sony alfa 6600 ¿cuál me recomiendas? a ver en este caso por el precio yo creo que te compensa más la Sony alfa 7-3 se diferencian bastante poco en precio por 300 euros creo que están ahora de diferencia compensa más la alfa 7-3 bajo mi punto de vista ¿vale? aún así la Sony alfa 6600 no es una mala cámara pero para grabar vídeo en 4K lo que decía tiene rolling shutter disculpad y aún así la gestión de la ISO es un poquito mejor en la alfa 7-3 vale a Diego Fantichel también Ángel Vélez ¿qué lente para naturaleza compro por ejemplo Tamron 28-200 o 100-400 de Sigma para Sony alfa 7-3? a ver si te encajan las dos distancias focales a mí me gusta más el 100-400 primero porque está estabilizado y porque considero que el rendimiento óptico es mejor que en el 28-200 al final el 28-200 es un objetivo muy muy todoterreno bastante básico no considero que está al mismo nivel que por ejemplo el Tamron 70-180 tampoco al Sigma 100-400 y si quieres obtener mejores resultados yo sí que iría por el 100-400 es algo personal pero bueno si necesitas llegar a algo más angular desde los 28 ve a por el 28-200 vale Héctor Troya hola ¿cómo hago enfoque al infinito con alfa 7-3? a ver muy fácil tú cuando colocas el enfoque manual con los objetivos de Sony te sale abajo una guía a la distancia a la que estás enfocando simplemente pues desplaza el anillo hasta que veas que aparece el infinito Sergio Gutiérrez Maulén quiero comprar una cámara para fotografía y vídeo estoy entre vale ya la hemos respondido también recomiendo la alfa 7-3 vale José Guirado Javi tengo una Sony alfa 7-3 con ella el 24-105 y un 50-F 1.8 quiero pillar un gran angular y estoy pensando en el 17-28 de Tamron ¿cómo lo verías? pues es que es lo que acabo de recomendar chicos a ver vale 18 suscriptores más 66.760 cuando lleguemos a los 100.000 tengo ya pensadas bastantes cosas y todas muy gordas así que de verdad si no estás suscrito suscríbete si llegáramos yo que sé en este directo a los vamos a poner 66.800 que faltan 40 suscriptores seguro que hay 40 personas seguro que hay 40 personas tú eres una que está viendo el directo y no estás suscrita de verdad es gratis me ayudas un montón y así no te pierdas más directos suscríbete por favor suscríbete vale sigamos con las preguntas Ricardo Andrés hola saludos desde Portugal ¿qué foco de luz me recomendarías para hacer tomas en slow motion y que no haga flickering y cueste menos de 200 euros? tienes también el vídeo en el canal Ricardo el Godox SL60W está genial es bastante potente bastante potente muy preciso porque se puede ajustar la potencia desde el 10% hasta el 100% y cuesta me parece que 120 euros le pones una buena softbox tiene el sistema bubens le puedes poner también sombrillas así que me parece perfecto para lo que necesitas y por menos de 200 euros Miguel AP review de la Alpha 1 pues se la tengo que pedir a Sony y en cuanto pueda en cuanto me la presten por review de este pedazo de bicho Alex Gonzalo tengo una Sony Alpha 7 desde que salió no sé si esperarme a la Alpha 7 4 o comprar la Alpha 7 3 porque hago fotos de arquitectura y vídeo corporativos y en vídeo noto muy mala calidad a ver aquí sí que es verdad que la Alpha 7 2 en vídeo ya se ha quedado un poco más desactualizada si la comparamos con la Alpha 7 3 a ver espera si puedes esperar mira a ver como sale este año la Alpha 7 4 le toca ya renovación y si no ya sabes como son las características de la Alpha 7 3 es una auténtica maravilla cámara lenta 4K al máximo de 30 frames por segundo eso sí con sus limitaciones tienes también aquí en el canal aspectos negativos de la Sony Alpha 7 3 y con todas estas cartas sobre la mesa ahí baraja tú si te merece la pena irte a por una Sony Alpha 7 4 por un precio superior o quedarte la Alpha 7 3 Mooms son Arzon Sigma 85 f1.4 de GDN bien o Sony 135 f1.8 bien gracias uff pues a ver está complicada la cosa y además es que son distancias focales muy distintas lo que sí que te puedo decir es que el Sigma 85 f1.4 de GDN es el objetivo más nítido que podemos utilizar hoy en día para cámara Sony Alpha 135 se me antoja demasiada distancia focal depende completamente de lo que hagas pero a mí me parece un uso bastante más específico que el que puedes tener con un 85 que al final es algo pues por así decirlo más todoterreno vale tiene un uso pues o sea tiene un uso que se adapta que se adapta a distintos tipos de fotografía más fácilmente dentro de lo que cabe que un 135 Javier Castillo pregunta Javi ¿qué opinas de la compra del Sigma 1835 f1.8 para APS-C? ¿crees que sería mejor que invertir en una focal fija del mismo costo? uff vamos a ver lo bueno que tiene el Sigma 1835 f1.8 es que tiene un rango de distancias focales pues que está relativamente bien para cámaras APS-C la distancia focal equivalente en full frame es algo rara pero bueno en APS-C está bien realmente muy muy luminoso es el único zoom de este tipo f1.8 constante y yo sinceramente si tuviera una Canon APS-C o una Nikon APS-C en definitiva una cámara con montura nativa muy importante para este objetivo si lo vas a adaptar en Sony yo no te lo recomendaría mejor objetivos nativos por el tema del autoenfoque y distintos problemas que puedes tener pues si tuvieras una cámara en la que se lo puedas montar directamente sin adaptador yo sí que me lo compraría o sea sería la primera focal fija o sea perdón la primera focal que me compraría para una cámara APS-C siempre que te encaje la distancia focal porque además el rendimiento es brutal vale Raymond Rojas ¿recomiendas la marca de objetivos TT Artisan? pues la verdad es que creo que no he probado de ninguno así que no te puedo contestar tendría que hacerlo primero no obstante conozco a gente a usuarios a fotógrafos que los han usado son objetivos manuales y están satisfechos siempre teniendo en cuenta eso que son objetivos manuales y que vas a prescindir de algunos de algunas características como puede ser el enfoque automático porque no tienes contactos electrónicos Román Javi estoy pensando en comprarme la Panasonic GH5S para vídeo o espero a la Sony Alpha 7 IV no tengo mucha prisa ya que tengo la Sony Alpha 6600 y la Sony Alpha 7 II ¿qué opinas? a ver pues yo no compraría la GH5S no porque sea una mala cámara sino porque como ya tienes cámara Sony con montura tipo E te renta más utilizar tus objetivos los objetivos que ya tienes mantener una sola montura porque te vas a ahorrar bastante más dinero aunque la Sony Alpha 7 IV cuando salga sea más cara que la GH5S porque invertir en objetivos para una nueva montura es realmente caro así que esa sería mi recomendación PlaySysin360 ¿cuándo especulas que saldrá la Sony Alpha 7 IV? ya lo he contestado yo creo que saldrá en primavera abril abril, mayo como muy tarde junio de 2021 Tomás Fernández tengo una Sony Alpha 7 R2 en comparación con la Canon D6 ¿qué me puedes decir? a ver es que son cámaras distintas una es reflex otra es sin espejo una tiene mucha más resolución que la otra es que son cámaras distintas a mí me parece mejor cámara la Alpha R2 pero vaya es que he sacado de eso son dos cámaras muy 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 distintas que depende del uso que le vayas a dar Ricardo Andrés ¿qué opinas del objetivo Sambian 85mm f1.4 para Sony Alpha 7 III? pues es muy buena opción es un 85mm que si bien es cierto no está al nivel del Sigma del Sigma 85mm f1.4 de GDN está realmente bien es un objetivo muy nítido buen sistema de enfoque no es excesivamente grande ni pesado buena buena combinación Miguel Heredia hace tiempo que vengo buscando un 35mm y prácticamente me enamoré del 35mm que acaba de sacar Sony ¿crees que Sigma saque pronto un 35mm f1.4? gracias a ti me compré el Sigma 85mm f1.4 de GDN es que vaya objetivo es que es una auténtica maravilla el 85mm f1.4 a ver y respecto a Sigma claro no estoy seguro que vaya a sacar un 35mm otro 35mm de GDN f1.4 ¿por qué? porque hace muy 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 poquito sacó el 30mm f2.0 este no es Art es Contemporary pero es que tiene un rendimiento brutal o sea este 35mm f2.0 es una auténtica maravilla o sea rendimiento óptico de 10 espectacular y teniendo este objetivo dudo que saque otro en un periodo de tiempo relativamente corto si te encaja el f2.0 no sé es que yo iría a por este Sigma además decirte que son mis dos 35mm objetivos favoritos sin tener en cuenta el precio iría por el 35mm f1.4 G Master y ya teniendo en cuenta esta variable que es muy importante yo me decantaría por el Sigma 35mm f2.0 porque me encantó rendimiento de 10 sí que tiene algunas pegas porque tiene algo de distorsión de viñeteo pero aún así es súper nítido es súper pequeñito súper ligero la construcción es una auténtica pasada completamente en metal y es una maravilla hacer fotografía con él de verdad las aventuras de RAW por aquí Sony perdón 6600 Sony recomiendas los Viltrox lentes para PSC sí lo recomiendo y para full frame también tengo aquí un objetivo perdonadme un momento porque esto sí que os lo quiero enseñar es una auténtica maravilla es full frame y tenía muchas ganas de poder probarlo lo estoy empezando a probar ahora es el Viltrox desde ahí no lo veis no llega al foco bueno Viltrox 23 f1.8 o sea auténtica maravilla fijaros lo pequeñito que es para ser un un 24 full frame f1.8 y maravilla estoy super encantado con este con este Viltrox para full frame Carlos Mata tengo Nikon Z6 con 85 20 y 24 70 he estado pensando venderlo y pasarme a Sony por las características para vídeo archivos log me recomiendas cambiar o comprar un Ninja V para la Nikon uff a ver vamos a ver depende mucho de la cámara de acuerdo porque si que te diría que en comparación con una Sony Alpha 7 III no vas a notar mejora con el cambio si vienes de una Z6 pero si te vas a por una Sony Alpha 7S una Sony Alpha 7S III la diferencia es muy 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 grande o sea la misma que podrías tener de una 7 III a una S III uff no lo sé si que es verdad que Nikon tenía alguna mejora grabando con el Ninja V porque por HDMI la salida creo que era 4 2 0 10 bit si no me equivoco pero vaya no creo que vayas a notar diferencia y yo no sé si te recomendaría el Ninja V para la Nikon si fuese una Sony Alpha 7S III de cabeza pero la verdad es que es una pregunta un poco complicada yo creo que con el Ninja V tampoco notarás mucha diferencia con la Nikon es mi punto de vista porque por los 500 perdón 500 creo que cuesta 700 euros el Ninja V me parece una inversión bastante grande yo me replantearía venderlo y comprar la S III sinceramente sobre todo si si es para vídeo yo creo que a día de hoy la S III en relación calidad-precio es la mejor o sea aun siendo bastante cara yo creo que en relación calidad-precio es lo mejor que hay y lo digo claramente por encima de la EOS R5 más preguntas Javi ¿qué opinas del 200-600 f5.6 6.3 GM? pues a ver es un rango de distancias focales muy largas y yo sobre todo lo veo pues para usos como puede ser la fotografía deportiva para deportes a los que te sitúas a bastante distancia de la acción y para fotografía de naturaleza por lo demás yo es que por ejemplo utilizando el 100-400 es que nunca he llegado a forzarlo o prácticamente nunca lo he forzado en los 400mm se me queda demasiada distancia focal repito es que todo depende del uso que le vayas a dar vale Cecilio a darme Sony Alpha 7 III o Sony Alpha 7T vengo de sensores micro 4 tercios me echa para atrás que no tenga dos ranuras para tarjetas la Alpha 7T pero no sé si se ha dado el caso en una boda en el que falle una pues a ver el sistema de enfoque si que lo han mejorado en la Sony Alpha 7C o por lo menos eso aclama Sony pero también te puedo asegurar que el de la Alpha 7 III no es un mal sistema de enfoque o sea comparado con cualquier cámara micro 4 tercios es que le da un repaso impresionante de acuerdo entonces ahí si que notarás bastante diferencia entonces chicos voy a ir terminando ya el directo voy a pasarme a las últimas preguntas porque si no no damos abasto vamos a ver por aquí por ejemplo vale llegué tarde por aquí llegué tarde yo me compré la Alpha 7 III recién este año cuando saldría la Alpha 7 IV saludos desde Argentina Javi lo dicho mi teoría es en primavera de 2021 que tal Javi que tengas un gran día he llegado tarde al final cual fue el veredicto Alpha 7 III sigue batallando efectivamente Alpha 7 III sigue batallando respecto al 35 esto sigue bajando vale vamos por aquí Javi perdón tengo el Sigma 30 madre mía esto se me está volviendo loco a ver tengo el Sigma 30 f1.4 y realmente lo uso poco ya que me siento muy cómodo con los zoom ¿crees que con el Sony 1655 me sobraría? estoy pensando en vender el Sigma y comprar este mira el vídeo del Tamron 1770 de F2.8 que te vas a ahorrar la mitad del dinero ¿de acuerdo? y este objetivo cumple perfectamente entonces vamos a responder un par de preguntas más y acabamos por aquí tenemos a Jesús Togares que es miembro del canal hola Javi un abrazo ¿qué opinas del Sigma 2470 o mejor tres focales fijas que cubran esas distancias? a ver son usos distintos porque puede ser que necesites tener todas las distancias focales en un zoom el Sigma 2470 está muy bien pero si necesitas ese extra en rendimiento sí que te lo van a dar las focales fijas ¿de acuerdo? depende para qué a mí por ejemplo para vídeo me gusta mucho utilizar objetivos zoom sobre todo si voy a usar gimbals porque así no tengo que estar desmontando la cámara montando el objetivo y demás más cómodo el zoom pero vas a perder rendimiento óptico y luminosidad por lo general entonces chicos última pregunta Jackie Chang por aquí lo tenemos y acabamos el directo partí hace tiempo en el mundo de la fotografía tenía una Canon T5 y a fin de año me compré una Sony Alpha 7 III y creo que es una de las mejores cosas que he usado el cambio es colosal la mejor compra pues a ver la verdad que la Sony Alpha 7 III incluso en 2021 sigue siendo una cámara excelente es que en relación calidad-precio hay pocas cámaras que hoy en día la supere sobre todo en foto en vídeo ya hemos comentado que se queda un poco más atrás sobre todo si las comparamos con las Fujis APS-C las nuevas Canon EOS sobre todo la EOS R6 la G perdón la Lumix S5 se ha quedado un poco desfasada pero en fotografía es que sigue siendo una auténtica maravilla entonces chicos voy a pasar por aquí me voy a hacer un poco grande aquí me muevo la silla como una tortuga y entonces a ver por recapitular por cierto habéis visto ahí que he puesto nueva iluminación tenemos la la piñita por ahí un poco más actualizada ahí le he puesto ahí le he puesto un rayo pero bueno ya os tengo que enseñar por cierto como tengo ahora el estudio suscriptores 66.775 bueno pues os agradecería último favor bueno si os suscribéis así no os perdéis ningún directo más muchísimas gracias a todos de verdad por estar en este directo por pasar esta tarde de domingo conmigo nunca mejor dicho y eso espero bueno que os haya gustado el directo sé que habéis hecho un montón de preguntas que no he podido responder llevamos ya una hora y veinte de directo lo que os aconsejo de verdad suscribiros porque así no os perdéis cuando yo anuncio un directo y son las preguntas que voy respondiendo así que espero que termines de pasar un buen un buen día la semana que viene viene bastante cargada porque voy a publicar el vídeo de la Sony Alpha 7R4 vienen más sorpresas por ahí y nada más que os deseo salud a a todos que hagáis muy que hagáis muy buenas fotografías y vídeos aquí en el canal como ya sabéis siempre tendréis siempre tendréis los directos para poder responder vuestras dudas y nada más por mi parte pues eso recuerda darle ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo